Si en San Pedro Sula a un vehículo del transporte urbano se le daña la puerta para subir y bajar pasajeros, eso no lo detiene porque baja y sube a los usuarios por la compuerta trasera y la lleva abierta en su recorrido con el cobrador expuesto. A ese extremo llega la negligencia de la autoridad de tránsito y de la Dirección General de Transporte que permiten lo no permitido, lo inimaginable. Con el discurso de Imágenes de Mariano Rodríguez y Saldívar, Rafael Platero, Noticias Canal 10.